Bueno, se ha hablado bastante del tema, ¿no? Los parecidos entre Resident Evil 7 y ese PT, ese teaser trailer de lo que iba a ser ese Silent Hills que pudimos conocer justo hace un año, ¿no? En el E3 del 2015. Bueno, pues en este 2016 ya sabéis que algo que ha llamado mucho la atención es la presentación de Resident Evil 7 y además la forma en que lo han querido publicitar, ¿no? Algo que obviamente todos hemos asemejado a lo que fue aquel PT, aquel Silent Hills. Bueno, pues atentos porque se le ha preguntado sobre esto a Capcom. El señor Mashachika Kawata, productor de Resident Evil 7, y Koushi Kakanishi, su director, han asegurado que todos los parecidos entre aquel PT y la séptima entrega de la sala de zombies de Capcom son pura coincidencia. Dice lo siguiente, señor Kawata, cuando apareció PT ya estábamos desarrollando Resident Evil 7 y nos sorprendió mucho verlo. Así que en cierto sentido nos sentimos muy aliviados cuando se canceló. Es lo que comentaba entre risas y además a modo de broma, ¿no? También ha querido contar en este caso al señor Nakanishi. Cuando PT se anunció nosotros ya estábamos usando la perspectiva en primera persona y no fue como si lo viéramos y decidiésemos hacer lo mismo. Como nos sorprendió, pero al ver la reacción de la gente a PT supimos que habíamos tomado la dirección correcta. Bueno chicos y chicas, yo no sé vosotros, pero la verdad es que a mí sí que se me parece bastante esto del punto de vista y sobre todo el modo en que han querido promocionarlo, ¿no? Justo después del E3 que todo el mundo ya se pueda descargar esa introducción a Resident Evil 7, al igual que pudimos hacerlo con aquel PT, aquel teaser trailer de lo que iba a ser Silent Hills, ¿no? Yo no sé si se han copiado o no, pero desde luego esto suena algo sospechoso, ¿no? Bueno, Resident Evil 7 ya sabéis, se pone a la venta el próximo 24 de enero en PC, Xbox One y PlayStation 4. Ofrecerá esa aventura en primera persona, supuestamente centrada en el terror. Y la demo ya sabéis que está disponible para usuarios de PlayStation Plus a través de PlayStation 4, como no. Si te ha gustado el vídeo, like y comparte.